Para convertir cualquier fracción en decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Ahora, acá, viendo este primer número, vemos que es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. Ahora sí ya no es menor. ¿12 por cuánto para llegar a 24 sin pasarse? 12 por 2 se pasaría, así que 12 por 1 es 12. Lo restamos y queda 10. Entonces, como ya restamos, tiene que bajar un número, pero como no hay, se debe completar con 0. Y siempre que completas así con 0, acaba punto. Ahora, ¿12 por cuánto para 100? A ver, 12 por 8 es 96, ¿verdad? Así que por 8 tiene que ser, para no pasarse. Así debajo para restar, y acá la resta es 4. Ahora, como ya se restó, tiene que bajar otro número, y como no hay, completas con 0. Solo que acá ya no se pone otra vez punto, porque ya estaba puesto. ¿12 por cuánto para 40? Por 3, ¿verdad? Para no pasarnos. La resta es 4, y de nuevo se completa con 0. Y de nuevo, ¿12 por cuánto? Por 3 otra vez, queda 36. Lo restas y de nuevo completas con 0. Y acá te das cuenta que esto se va a repetir infinitamente. Así que este 3 también. Y ahí acaba entonces. La respuesta sería... Todo eso con el 3 acá infinito. Pero eso también se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose. O sea, el 3, le colocas el sombradito de periódico y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!